A nombre de todos mis compañeros que hoy están aquí, nosotros los estudiantes estamos emocionados por recibir nuestros regalos. Después de haber elaborado nuestras cartitas con mucho entusiasmo e ilusión, el voluntariado de la UVE tuvo a bien elegirnos para beneficiarnos el día de hoy con muchos regalos y sorpresas. Agradecemos también a aquellas personas valientes, decididas y comprometidas que nos están apoyando para que este bonito evento de Día de Reyes se lleve a cabo. No solo nos britan un regalo, sino también sonrisas y recuerdos que nos quedarán marcados en el corazón. Sabemos que hay que dar para recibir. Hoy estamos recibiendo nuestros regalos de Día de Reyes, los cuales recibimos con mucho gusto e infinito agradecimiento. Es por ello que nosotros, los alumnos, nos comprometemos a seguir estudiando y esforzándonos para lograr un mejor aprovechamiento. Nuestros padres a seguir apoyándonos y nuestros maestros a instruirnos día con día. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias. Gracias.